Hola, buen día, me llamo Gisela Alvarado Ordaz, soy del grupo 503 y les voy a explicar el tema del fascismo. Bueno, el fascismo surgió como una corriente de política ideológica que buscó desarrollar un proyecto de nación basado en el corporativismo, un gobierno centralista. Bueno, esta corriente ideológica se puede resumir de la siguiente forma. El establecimiento del corporativismo alrededor de un estado e instituciones que legitiman el poder por medio del control y manipulación de las masas con una tendencia nacionalista radical que se apoya de un aparato propagandista y un férreo control. Podemos decir que una característica del movimiento fascista fue la reacción ante la humillación por la derrota sufrida durante la Primera Guerra Mundial. El fascismo fue impulsado por las clases económicas poderosas, por lo que respecta al modelo económico, el fascismo desarrolla su política económica basándose en los principios de la nueva política, con ideas colectivistas del socialismo y principalmente en el machismo. En Italia, la organización fascista surgió como un grupo que orientaba sus fuerzas para lograr la unión nacional y pues exaltar el nacionalismo. Bueno, pues la figura emblemática del fascismo fue Benito Mussolini, quien en 1919 se encargó de reafundar las fascias italianas de combate, que también era conocida como las camisas negras, quien se caracterizó por portar camisas negras con calaveras bordadas. Bueno, al no poder conseguir el triunfo, Benito Mussolini utilizó la bien organizada malicia del partido fascista para lograr tomar el poder, lo que le fue posible gracias también a la desorganización que el gobierno italiano padecía. Ya en el año de 1925 Mussolini prohibió el accionar, participar y expresar de todos los partidos políticos, dando origen al Estado totalitario. También Mussolini abandonó el socialismo tradicional por un socialismo nacionalista, conocido como, bueno, esto convencido de que él pensaba que la revolución socialista no podía exportarse a otros países, ya que debía madurar en su propia patria. Desde el poder Mussolini dictó leyes sociales muy importantes que pues actualmente están vigentes, como son la ley de la jornada laboral, que actualmente son de ocho horas, la jubilación, la jubilación, el derecho a la protección para los niños, entre otros que son muy importantes. Bueno, en Italia en los años 30 proyectó hacia el mundo la imagen de un país moderno y próspero, con un sistema político que muchos otros países trataban de imitar. El fascismo estaba de moda y pues su líder era admirado por todo el mundo. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado y pues no se olviden de votar por mí. Gracias.